¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostia, que mal rollo, madre. Nos vamos a poner las pilas, por cierto, con los juegos, porque a este paso no terminamos sin D-Kid nunca. Vamos muy mal de tiempo. Me he relajado mucho por una temporada, porque también me lo he ganado. Pero, gente, es hora de laburar de verdad. Es hora de laburar. Y pasarnos todo lo que no tenemos que pasar, que es mucho. Ahora sí, a chambear, exactamente. Que idea, para que te hagas la idea. Ahora mismo estamos con este juego, que no es muy largo. Luego está el Origins, que son un mínimo de entre 40 a 50 horas. El Odyssey, que son un mínimo de 100 horas. Valhalla, que nunca me lo he llegado a pasar al 100%. Porque son más de 100 horas. Me hago un asubatón. Para llegar a los tiempos. Me exploto a mí mismo laboralmente. ¿Qué os parece? Buena idea, ¿no? Yo lo veo bastante bien. Bueno, vamos a comprar, lo voy a comprar. Vamos a comprar, lo podemos comprar. Yo tengo que comprar ese tipo de No, pero, o sea, no me preocupa mucho, pero sí que, joder, hay que darle un poco de tal, que le estoy echando muy poco a este, que en teoría es el contenido principal, ¿sabes? Y ya me estaba rayando, en plan, hostia, ¿sabes? Hola. Me alegro de volver a verlo, señor Dickens. ¿Tiene otra de esas historias del Club de los Fantasmas? La verdad es que sí. ¡Sígame! El número 50 de Berkeley Square. Cuatro pisos de altura y una advertencia. Tengan cuidado dentro. Han pasado cosas muy extrañas en este hogar. El primer caso conocido fue el del fantasma de una niña pequeña que fue asesinada por un criado. Se aparecía en las ventanas del ático llorando y moviendo las manitas con gran desesperación. Según otra leyenda, en el ático habita el espectro de una joven que, por lo visto, saltó desde una ventana del último piso para huir de su violento tío. Hay quien dice haber visto a su fantasma colgado del alféizar al tiempo que gritaba. Un tal James Jasper fue propietario de esta casa, pero no por mucho tiempo. Dirigía un coro y era adicto al opio. Su sobrino, Edward, era el provejido de una de las alumnas de Jasper, la bella Rosa. Sin embargo, Edward desapareció en extrañas circunstancias y poco después lo hizo Jasper. Quizá la pena hizo que se lanzase a los brazos de su narcótica amante. Ok. Buen chico. Despacio. Eso es. Vamos. Aunque la casa está deshabitada, hay quien dice que por las noches se escuchan gritos de terror, campanas y el golpeteo de las contraventanas. ¿La te vas a esperar? Fantasma, espérate a que farme. Vale. Ahora sí. ¿Qué me tienes que decir? Tú. Bicho. ¿Tocas? Hola, ratas. Tocas muy bien el piano. Aunque escalofriante, es sencillo producir este fenómeno con tubos neumáticos y válvulas. Dicen que en el ático había un joven enjaulado cuya única conexión con el mundo exterior era a través de un pequeño agujero en la puerta. Acabó enloqueciendo por culpa del aislamiento. Todas las leyendas mencionan la misma habitación. Pues vamos a la habitación. Me encanta como todo tranquileo, en plan... Y esta no es mi vieja yegua, yegua gris. Vieja yegua, yegua gris. Vieja yegua, yegua gris. ¿Ya le he un bebé? Ah, no, no hay bebé. Y esta no es mi vieja yegua, yegua gris. ¡Dios mío! ¡Ven pa' acá! ¡Picho! Ah, no, pues... No, pues no hay nadie. Niño mierda, niño mierda, niño mierda. Son tres iguales. ¡Voy a por el centro! ¡Cómo corre el hijo de puta! Niño mierda. Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo, le pillo, le pillo. Niño mierda. Creo que eso no es tuyo. ¿Me equivoco? Anda la mierda el niño. Ahora aparezco por la ventana, en plan... Ya, ya está. Le hago un infarto y... ¡Qué suerte! ¡Eh! ¡Arreglado! Era un niño normalmente corriente. He encontrado una cerradura, pero no la llave. Aquí está. Así es como funciona. Impresionante. ¡Váyanse de mi casa! ¡Apártese, Charles! ¡No olvidé a nadie que sintiese tanto amor por Rosa como yo! Debería haber bastado con eso para mantener alejado a mi querido sobrino. ¡Mi pobre! ¡Perdóname! ¡Lo hice! Lo siento. No, pues este sí que no había mucho allá. La del fantasma, pues sí que era un fantasma. Aquí era un flipado. Hijo, yo quería un fantasma. ¡No! Yo quería un fantasma. Creo que podría ser la trama de una buena novela. No sé si podré escribir alguna más. Harás, lo harás. No te preocupes. Metiéndole mucho misticismo. No te preocupes por eso. Una bastante decente. Vale. ¿Arriba del tubo? Ah, pues sí. Por cierto, las misiones de robo de mercancía y todo esto... Es solamente para ganar la pasta. No, no cuentan ni siquiera para el 100%. No, no... ¿Era necesario hacer lo que he hecho? No. Lo guapo que has estado, ¿qué? Vamos a hablar. ¿Qué? Ah, pues... Ah, pues... ¿Qué? ¡Vamos por aquí y damos eso! Ya me he dado cuenta, me he dado cuenta. ¿Es tan Souls como me he enterado yo? ¿O es más...? Yo es que a mí lo que me echa para atrás del juego es justamente eso. Que es un Souls. Like. Es un Souls like. Perdón, fans este... Vamos, que no es para nada mi rollo. Que hay varias personas que me han dicho... ¡Wow! Pruébalo aunque sea, seguro que tal. Y les he dicho... Tú lo que quieres es que pierda el dinero y me enfade y pierda el pelo también. Dice que no, que no. Tú dale un chance. Tal cual me dijeron ellos. ¿A ti qué te gusta? ¿Los juegos de ritmo? Dale un chance. Hablando de juego de ritmo... ¿Sabes que estamos a esto? De poder pedirle el partner del juego. O sea, de la desarrolladora C. ¿De qué? ¿De qué? Eh... ¿De el Metal Hell Singing? ¿Vamos a esto? Estamos cerquita. Por número todavía no damos, pero estamos cerquita. ¿Qué? ¿Vamos a esto? No, no, no. No, 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 no. Es una buena forma de saber si estás progresando o no en el trabajo. Ver si puedes llegar tu trabajo a gente más grande. Porque va a sonar feo, pero es verdad. O sea, un indie es bastante más sencillo que te lo tengo. O sea, no se paran a mirar tanto. Lo cual me parece raro. Porque justamente un indie es el que más necesita a alguien ya establecido. De alguna manera. O sea, no establecido en plan supernúmeros. Pero sí de tener números. No tengo tiempo que ir. ¡Suscríbete! O sea, no hay punto a medio, ¿sabes? Ya que estamos aquí Así que cuando pasa X tiempos normalmente lo miro ¡Perfecta! ¡Decima de ella! ¡Vamos! ¡Vagarás por eso! ¡Vamos! 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 ¡No, pero lo tengo pendiente! ¿Por? ¡Vamos! 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 Lo tengo pendiente porque eso...